Viento Viento Dile a la lluvia Que quiero Volar Y volar Hace Más de una semana Que soy en mi nido Sin poder volar Viento Dile a la lluvia Y al final Mi nido Destruirá Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Y a la lluvia Te amo Te amo Y a la lluvia Tanto Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder volar Yo estoy con mi compañera Yo estoy con mi compañera